Hola, queridos maestros. En el video que observaremos a continuación, aprenderemos sobre los elementos de una guía de aprendizaje autónomo. Elementos de una guía de aprendizaje autónomo. Datos generales. Introducción. ¿Qué voy a aprender? Lo que estoy aprendiendo. Partículo que aprendí. ¿Cómo sé que aprendí? ¿Qué aprendí? En el apartado, datos generales, debemos identificar la institución a partir del escudo del establecimiento educativo. Nombre del establecimiento educativo. Grado. Áreas o áreas. Periodo del año lectivo. Nombre del estudiante. Fecha de recepción. Fecha de entrega. Nombre del docente. Contacto del docente y su horario de trabajo. Y finalmente, el objetivo del aprendizaje. En la introducción, puede iniciar este espacio con un saludo de motivación a sus estudiantes. Presentar los objetivos de aprendizaje de una manera animada. Conocer los recursos que van a utilizar, si es el caso, libros, enlaces de video, material manipulativo, juegos, entre otros. Ahora bien, es importante explicitar horas de trabajo, métodos de estudio, emitir recomendaciones generales, poder incluir también la forma como quiere que los estudiantes le entreguen el trabajo, mecanismos de contacto, como quiere que la familia se integre en este trabajo, y pueda recordar cuidados tanto de salud emocional como de bioseguridad. En la parte que voy a aprender, o momento de exploración, se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje, reconociendo sus saberes previos y la importancia o necesidad de dicho aprendizaje. En lo que estoy aprendiendo, o momento de estructuración, el docente realiza la conceptualización de los nuevos aprendizajes, introduciendo vocabulario y nuevos procesos, haciendo explícita la enseñanza a través de la modelación, y se plantean ejemplos que van de lo sencillo a lo completo. Asimismo, los docentes presentan las orientaciones que tienen como fin que los estudiantes construyan la base del conocimiento, saber qué y procedimiento, saber cómo. Estas orientaciones se pueden presentar a través de resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, explicaciones y definiciones. Practico lo que aprendí, o momento de práctica y ejecución. El docente planea acciones que fomenten el uso de recursos didácticos para alcanzar las metas de aprendizaje. Estas deben integrar el contexto en el que se encuentran los estudiantes y propiciar el trabajo individual o grupal, en este caso con la familia o cuidadores. Las actividades deben apuntar a diferentes niveles de complejidad. Para terminar este apartado, se le puede indicar a los estudiantes que verifiquen si resolvieron correctamente las actividades de práctica, con el fin de promover la evaluación formativa y que sean ellos quienes vayan autoevaluando sus conocimientos. ¿Cómo sé que aprendí o momento de transferencia? Aquí se busca verificar si se alcanzó la meta de aprendizaje valorando los aprendizajes y las habilidades construidas. Se recogen evidencias, se identifican dificultades y obstáculos que se pudieron presentar durante el aprendizaje. También el docente plantea cómo los estudiantes van a socializar o a transferir lo comprendido durante la guía, por el fin de constatar si se logró el objetivo de aprendizaje. Para finalizar, se presenta el momento que aprendí o de valoración. En este espacio se valora lo aprendido generando reflexiones y acciones que ayudan a los estudiantes a resolver las preguntas. ¿Qué problemas tuvimos y cómo podemos mejorar? En este espacio nos centramos en hacer un seguimiento continuo al proceso metacognitivo de las comprensiones y de los conocimientos. Es aquí donde cobra sentido e importancia la autoevaluación. Como se muestra en la escalera, se pueden utilizar estas preguntas para la formulación de rejillas o listas de chequeo que fortalezcan en sus estudiantes la metacognición como proceso que valora lo que aprendí durante el proceso de desarrollo de las guías. Para finalizar, les recomendamos apoyarse en su equipo de trabajo. Recuerden que no estamos solos y nos estamos protegiendo del COVID-19. Les deseamos muchos éxitos. Muchas gracias y saludos.